El mar aquí da opciones de vida a la gente. Los habitantes trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en los sitios turísticos de San Andrés. También se dedican a la pesca. El comercio acá es muy fuerte. Mi interés por la enseñanza nació yo creo que desde muy niño. Yo me he dedicado ahora a eso. Ayudar a los niños a aprender a leer, sobre todo los niños y leer. Ya nosotros aquí todos tenemos internet en las casas. Ya los muchachos gozan de esa herramienta en su casa. Con la ayuda del internet le he enseñado a los niños también a cantar. Con internet aprendí los tutoriales sobre artesanía. También los tutoriales del piano. La meta que tengo es seguir el proyecto ayudando a los niños a leer y ayudándoles. Esa es la meta. Pero mi meta personal es ser la pianista de la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!